Nube barro salcerás Bajo el hechizo Corre niña, versos van Tras tu vestido Fuimos algo que creció A un costado del amor Rara especie del sentir Vivo en un constante huir Solo somos dos cuerpos Solos Solo somos dos cuerpos Solos Hoy que el tiempo nos borró Tenemos la carne Siempre abierta para el mar Siempre tierra danzante El tiempo es un espejo Que mira para arriba lo vi Cuando me acosté en el pasto El tiempo es un espejo Que mira para arriba lo vi Cuando me acosté en el pasto Yo tengo un jardín amarillo Para que pases con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo Para que pases con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo Para que pases con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo Tengo un jardín amarillo Para que pases con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo ¿Sólo somos dos cuerpos? ¿Sólo somos dos cuerpos? Solo somos dos cuerpos ¡Vamos!